Música Yo es que tengo mala suerte ¡Qué tensión! Yo es que tengo mala suerte Al corredor de la muerte Que es donde van los peores Aquí hay bandas de ladrones Hay bandas de atracadores Y la de coneta y tambores El corredor son torturas Tan terribles y tan duras Cosas que nadie denuncia Pues son torturas tremendas Como compartir la celda Con un recluso de Murcia Para por fin ejecutarme En una silla Que yo sin duda prefería El pinchazo Por ver si la inversión le dan Son microchises Y la cuchara me se ve La en el brazo De verdad Ojalá sea de otra forma Si al final me les preocupo También voy a tener que mosquear O la cámara de gas Antes que la silla A mí me interesa Pero solo bater en carnavales Esos de plástico que compensan Ese olorcito entre caca y fresa Ese olorcito entre caca y fresa Incluso la guillotina Ya que van a ejecutarme ¿Dónde va tanto cable? Ni que yo fuera una ficha Acamparme Ya ni un milagro me libra Ni aunque me haga del culto Ni el Cristo ese de Málaga Va a poderme firmar el indulto Por eso antes de irme Solo quiero que sepa Que de todos mis delitos Que sea de muerte Solo uno hay Y es el querer Que a ti cae Y de homicidio ¡Gracias!